Y la calabaza ¡Zum! Con un beso en su boca Puso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Subo a manzana, su boca Da un recuerdo de sus amores Y a otra desmemoriada Lo ha negado por ser pobre Como que te va a llevar El indio fue apasionado 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 Le arrancas como que te sobran Los sentimientos siempre y cuando Haya dinero por medio del destino Tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse A perder todo lo que ha recogido Antes de llantarse Jamás recoge lo que ha recogido Antes